Simplemente decir eso, que estamos en un momento de cambio, pero preparándonos para un gran momento que va a vivir la marca. No queremos desvelar mucho, pero vamos a seguir apoyando a estas tres familias, que son como nuestro eje o nuestra columna vertebral, pero vamos a incluir muchísima tecnología sin dejar de lado que somos una marca de lujo y ese espíritu nuestro francés, pero van a venir muchas cosas nuevas, una imagen súper disruptiva, novedosa, que va a elevar la marca y hay que estar atentos porque vienen cosas buenas para la marca y cosas interesantes.